¿Qué es la Fundación Global de Artes y Tecnología? Estamos en el colegio de la presentación de Girardota y el equipo que conformamos obtuvo el nombre de Innovatec por innovación y tecnología. La Alcaldía Municipal y la Fundación Global de Artes y Tecnología propuso una feria de la ciencia que tenía que ver con robótica. Entonces la profesora llegó e hizo la oferta de quien quería hacer parte de un equipo de robótica. Entonces muchos alzaron la mano y ella solo escogió a las que se destacaban mejor en matemáticas y en física. Y de ahí empezó el grupo. Entonces una vez se seleccionó el grupo, empezamos a recibir las pautas para participar en la Feria Municipal de la Ciencia. Empezamos digamos con un folleto o un libro donde nos explicaba cómo hacer el robot. Entonces ya, y era pues mucho más pequeño que el que tenemos ahora y para esa feria utilizamos ese prototipo que teníamos. Entonces participamos en el proyecto, una excelente representación, un equipo de trabajo muy bueno, o sea las niñas lo dieron todo. El proyecto de investigación fue excelente, la parte de robótica fue de los mejores equipos también en las pruebas robóticas y lo mismo puede ser el equipo como tal. Entonces se premió al equipo con el premio a la excelencia que daba un cupo al Mundial de Estados Unidos. Beck NC es una empresa muy reconocida en Estados Unidos que se ha formado pues por la robótica y ha tratado de como crear nuevos artefactos para ayudar a una comunidad. Entonces Beck's IQ es la primera categoría, es decir la básica, que es como pueden ver son piezas básicas de Lego para que fuera más fácil entender que era la robótica. Entonces nosotros estamos en la primera categoría que es la de Beck's IQ. Pero se llama Robert y pues tiene que coger unos cubos, arrastrarlos y apilarlos. Entonces con esta pinza los coge y los arrastra y luego los alza para apilarlos. Obviamente el primer sentimiento que sentimos fue mucha emoción, no nos lo creíamos cuando subimos al escenario, era como si fuera un sueño. Y ya después como digamos, jaímos en cuenta que teníamos una gran responsabilidad en nosotras porque pues como toda Colombia estaba confiada en nosotros y nos apoyaba. Yo creo que todas sentimos como que wow, porque vimos como todos esos robots eran demasiado grandes. Entonces como que nos preocupaba que ya no alcanzáramos como ese nivel que ya tenía un Mundial. A veces muchas veces el ánimo se nos bajaba, pero siempre tratábamos de seguir adelante y superar todos los obstáculos que teníamos y dar lo mejor de nosotras y representar bien a Colombia. Allá conocimos muchas culturas y pues ya pudimos conocer cómo era el nivel de un Mundial. Pues cogimos experiencia para poder ir a otro Mundial y pues para ya saber cómo tenía que ser el nivel. Y cuando llegamos todo el mundo, pues así no nos haya ido tan excelente, todo el mundo nos felicitaba. Entonces ¿qué nos traemos del Mundial? O sea, que sí, que vale la pena. Mucha experiencia, con seguridad si tenemos la posibilidad o si las niñas tienen la posibilidad de ir a otro Mundial, va a ser otra cosa. Y no, aprende, uno aprende pues que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero que vale la pena, que vale la pena hacer el esfuerzo y apostarle a esos proyectos pues de innovación y de tecnología. Que estas niñas que son el futuro y que si se motivan pues desde ya con seguridad podemos tener grandes, grandes personas que den grandes aportes a la comunidad. ¡Gracias!